Está con nosotros una mujer que a raíz de un dolor muy profundo decidió fundar Casa Valentina para apoyar a personas que no tienen seguridad social y que de pronto reciben la terrible noticia de que padecen o sus hijos cáncer. Así es, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Presido Casa Valentina para niños con cáncer en Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo nace Casa Valentina? Por las vivencias propias que tuvimos mi esposo y yo de tener tres hijos con cáncer, de los cuales los tres son ángeles. Tuvimos cinco hijos, de los cuales cuatro están en el cielo. Mi hija mayor murió en un accidente automovilístico. Entonces, con las vivencias de nuestros hijos en el hospital, pues vimos la necesidad de los niños, muere nuestra hija Valentina en 2007. Iniciamos con Casa Valentina, donde les damos un hogar, les damos alimentación, transporte, les cumplimos sueños. Desde hace 12 años trabajamos para... ¿12 años ya? 12 años ya trabajamos. ¿De dónde se fondean? ¿De dónde sacan dinero? Pues hacemos eventos, proyectos, las personas físicas, empresas, así. ¿Y qué redes tienen para que la gente que quisiera apoyarlos también? Porque es una enfermedad muy costosa. Así es. Y el tener tanta gente ahí, ustedes ayudando, siempre están necesitando donativos. ¿Dónde los pueden contactar? En Facebook, Casa Valentina, para niños con cáncer, Instagram. También en Instagram. Twitter, ¿no? No. ¿Qué es lo que más requieren en este momento? Pues todo lo que se necesita en nuestro hogar, que son despensas, pues dinero para pagar la luz, la renta. ¿Están solo en Culiacán? En Culiacán y tenemos también en La Paz. En La Paz, Baja California Sur. ¿A cuánta gente atiende? Ahorita tendemos a 85 niños que están padeciendo cáncer en Culiacán y en La Paz a 45. Híjole, eso requiere muchísimo dinero. Muchísimo, mucho dinero. Sí, entonces estamos trabajando a diario para recaudar fondos. Para darles esa... ¿El gobierno les ayuda de alguna manera? El gobierno de Sinaloa, si nos apoya, si nos apoya. Ahorita tenemos unos gobernadores que soñamos para Sinaloa, muy chambiadores, muy trabajadores. Qué bueno, pues ahí está Instagram y Facebook, Casa Valentina y el teléfono para la gente que quiera ayudar, hacer una aportación, una donación, porque siempre es bienvenida, ¿no? Porque la enfermedad del cáncer es carísima, costosísima y ustedes están atendiendo a tanta gente que, bueno, están pues dándole una esperanza, ¿no? Así es, sí, aminoramos un poco el duro caminar porque es muy pesado. Uno como madre, cuando el doctor te dice, tu hijo tiene cáncer, se te viene a la mente la muerte, pero no, sí hay sobrevivencia, el 70% sobrevive. Y el chiste es detectarlo a tiempo, ¿no? Así es, sí, sí, necesitamos hacer programas para que, eh, informar a los padres y a los doctores, porque también hay mucha ignorancia en el doctor. El niño ya llega cuando ya pasa cinco doctores. Sí. O sea, muy avanzado. Sí, entonces, algo muy, muy importante eso. Qué bonita labor. Muy bonita. Felicidades, enhorabuena. No, muchísimas gracias. Y qué interesa, no solamente para reponerse a la tragedia personal, sino para de ahí sacar la fuerza de... Ayudar a los demás. Ayudar a los demás. Sí. Cuando las tragedias se ciernen sobre una persona, se presentan varios caminos. Uno de ellas es abandonarse al coraje, otra, abandonarse al dolor y al sufrimiento. Y el camino que tomé yo es ayudar al prójimo, ayudar al prójimo, convertirme dolor, mi dolor, en algo de bien para mí, para mi familia y para la gente que me rodea. Ay, qué bonito ejemplo. ¿Ustedes están en espera de que el gobierno federal también les ayude? Sí, sí. ¿Han tenido contactos ya con ellos? No, ahorita no. Ahorita no hemos tenido. Ahorita venimos a hacer alianzas con otras instituciones que también atienden a niños con cáncer para dar más, ayudar más. Pues enhorabuena. No, muchísimas gracias. Gracias por su labor. Elizabeth López, fundadora de Casa Valentina, de apoyo a personas y a niños con cáncer. Sí. Muchas gracias.